Hola a todos y a todas y bienvenidos al canal de ROG1GAMERS Esta es la vez número 10 mil millones que intento hacer esta review Así que si la estáis viendo es que me ha seguido bien Porque es que he tenido todo el rato aquí al pesado de mi perro haciendo ruido Porque aquí esta es un cama y he tenido que sacarlo al final porque es que no para Es que no para, pero bueno Hoy voy a comentar un estreno muy esperado y muy reciente porque se estrenó ayer De Equalizer 3 o Equalizer 3 como le queráis llamar porque ya sabéis que Últimamente está la costumbre de ponerle el D a todas las películas Pero bueno, Equalizer 3 A ver, tengo que decir que a mi esta saga de películas Siempre se me ha quedado corta en acción en comparación a las de John Wick Porque es que las de John Wick yo creo que en acción son insuperables Vamos, es que es acción y acción y acción y más acción Y sobre todo la cuarta que es acción, 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 acción Y cuando te crees que la acción se ha acabado, toma acción otra vez Entonces, esta es un poco más calmada esta saga ¿Vale? Sobre todo esta película es lo contrario a John Wick 4 Porque John Wick 4, pues eso, como acabo de decir, todo es una acción Mientras que esta es más light, ¿vale? Bueno, no solo la saga en sí es más light, sino que esta película También es bastante más light que John Wick 4 Mucho más, la verdad O sea, creo que no tienen ni la mitad de la mitad de la acción Entonces, no por eso es peor Y tampoco por eso es mejor, ¿vale? Porque quedarse corto de acción, pues decepciona Y pasarse con la acción, pues también Porque al final cansa, ¿no? Y muchas esténas acaban sobrando Entonces, yo tengo que decir que esta película es la que más me ha gustado de las tres Sinceramente, la que más me ha gustado tanto por el desarrollo en general de los personajes Como por la ambientación, como por la música O sea, la música de fondo, una pasada Que simplemente la música ya te metía muy bien en escena, ¿vale? Entonces, lo único que simplemente me ha chirriado un poquito de la película Han sido dos cosas, ¿vale? La... un poco carencia de acción de esta película Y que, pues eso, al no haber casi acción en esta película Se la reservan prácticamente para el final Y el final avanza muy rápido, ¿vale? Y cuando digo muy rápido es que Estamos en la escena del restaurante Cuando Robert McCall se... Se encara con el hermano del jefe jefazo ¿No? del malo malote Y... en la siguiente escena Ya lo ha matado Tanto a él como a sus compañeros Luego tenemos la escena del tipo al que le... Pues eso, le corta la mano el malo malote Que es el policía que habla con la chica del... de la CIA, ¿no? Que ahora os comentaré algo sobre esa chica también Y luego la escena siguiente prácticamente es de ya... El malo malote Viéndose las caras con Robert McCall Y en la siguiente escena Robert McCall ya lo ha matado Entonces, en ese aspecto Avanzó un poquito bastante rápido También hay que decir que parecía una mafia Super grande Super... no sé De la hostia Y acaba siendo literalmente Cuatro matados de la pandilla de uno Y cuatro matados de la pandilla de otro ¿Vale? O sea, literalmente No acaban siendo nada más Dicen en la película Que se va a traer ahí a todo un ejército Y que va a quemar el pueblo Pero, oye... No les ha llamado a tiempo En fin Si os dais cuenta, por ejemplo En la primera película de John Wick El infiltrarse en la casa gigante de los mafiosos ¿No? O sea, de la mafia que tenía ahí Pues el malo malote de John Wick 1 Pues costaba bastante más ¿No? Y de hecho, si os dais cuenta En las películas de John Wick John Wick siempre acaba hecho un trago Porque es que... Es que lo tiran desde no sé cuántos pisos Le pegan no sé cuántos tiros Lo atropellan coches Pasa de todo Y no se muere No se muere En cambio Robert McCall Si que en algunas escenas Llegan a herirlo Pero, coño, es que ni de lejos Como a John Wick ¿Vale? A ver, también hay que decir Que a Robert McCall No le persiguen como tal Porque sí que es cierto Que se llegan a quedar con X mafias Pero no al nivel de John Wick Porque a John Wick le perseguía literalmente Todo el planeta ¿Vale? Entonces En ese aspecto John Wick es una acción mucho más grande Mientras que Equalizer es como una acción más Concentrada ¿No? Es más... Pues eso, más light Como he dicho antes No por ello es ni mejor ni peor Es diferente ¿Vale? Y para gustos colores A mí me encantan ambas sagas Siempre he tenido un poco de preferencia Por la de John Wick Pero me encantan ambas ¿Vale? Y esta película sobre todo Me ha encantado Es la que más me ha gustado de las tres Eh... Quería comentar algo sobre la chica de la CIA ¿Vale? ¿Vale? Y es que su desarrollo Sí que se me queda un poquito corto Porque sale en X escenas En las que habla con Robert McCall Pero no llega a tener un trasfondo ni un desarrollo muy trabajado ¿Vale? Eh... Simplemente pues eso Acaba en el hospital Sale al final otra vez Y poco más O sea, no... No es un personaje del que realmente se nos haya contado mucho Ni que haya tenido una gran relevancia Eh... En esta película ¿No? Sí que por ejemplo Eh... La mujer del bar La que le invita a salir a Robert McCall Pues ha tenido un desarrollo bastante mejor ¿No? El médico también Eh... El policía con las dos hijas también Bueno, no sé si... Una de ellas no sé si era su hija o su mujer No... No me ha quedado muy claro la verdad Pero bueno Eh... Y a la chica de la CIA pues como que se la ha dejado un poquito más de lado Esa es la sensación que a mí me ha dado ¿Vale? Y de hecho la película me ha pasado un poco rápido La verdad O sea, no sé si porque me ha gustado mucho O porque en sí ha pasado bastante rápido ¿No? Pero es que es eso Eh... La acción se ha quedado un pelín cortita Eh... Porque es que al fin y al cabo no ha habido una gran acción en esta pelín O sea, se carga a los cuatro tontos del principio Que no sé si eran... No sé si eran cuatro Creo que sí A los cuatro tontos del principio Eh... A los tontos de la pandilla del hermano Y a los tontos de la pandilla del malo malote Incluyendo al hermano y al malo malote Claro Pero poco más ¿Vale? Lo he dicho Eso no hace que sea ni peor ni mejor Diferente ¿Vale? La ambientación es buenísima Brutal En serio O sea, la ambientación con la música y todo Increíble Sinceramente Y nada Me vais a llamar raro Pero es que a esta pelín le voy a dar cinco estrellas ¿Vale? No le voy a dar un diez de nota Le voy a dar un nueve Por las cosas que me han chirriado Pero tenéis que entender también Que a pesar de que una película sea muy buena Siempre va a tener cosas que a X persona le chirrien ¿Vale? Eso no quita que la película en sí sea muy buena ¿Vale? Como por ejemplo pasó con John Wick 4 Que era una película muy buena y muy trabajada Y tenía por ejemplo una acción pues desmesurada ¿No? Demasiada acción Pero eso no quita Pues lo he dicho Que sea una película excelente Entonces le daría un nueve y cinco estrellas ¿Vale? Me ha parecido como ya he dicho No sé cuántas veces La mejor de las tres Eh... Al igual que John Wick 4 Me pareció la mejor de las cuatro Eh... Me ha tardado en estrenarse sinceramente Porque entre las dos Y la tres Entre medias Se han estrenado dos de John Wick O sea imaginaros Pero bueno Me quedo con las ganas de ver un posible enfrentamiento Entre eh... John Wick y Robert McCall ¿No? Que creo que sería una película Super taquillera Si... Si llegaran a hacer eso ¿No? Aunque sería más un fanservice Pero oye Una película que sí o sí Eh... A todos nos gustaría ver ¿No? Porque prácticamente los fans de John Wick Son también fans de... De Robert McCall ¿No? Y al revés también Entonces... Los fans prácticamente somos los mismos ¿Vale? Así que nada Sin prácticamente más que comentar Eh... Voy a dejar esta review por aquí Ya sé que ha sido una review muy cortita Pero es que siempre nos enrollamos demasiado En las reviews De nuestro canal Porque siempre pues... Eh... Tiramos a comentar pelis de Marvel Y DC Y demás Que... Como ya sabéis que están desarrollando multiverso Y todo eso pues... Nos acabamos llevando de... O sea nos acabamos yendo por... Por las ramas Y acabamos comentando más... Eh... Otras cosas que la propia peli ¿No? Pero bueno... Eh... Sin más que comentar Aquí tenéis esta review bastante light Que también ha pasado bastante rápido Y sin más Nos vemos... Dentro de poco En... La Monja 2 Y no sé si luego tenemos otra más Eh... Tenemos también la de... Hércules Poirot Que esa no sé si haremos review Y la de Five Nights at Freddy's Creo que vendrá después Pues... En fin... Hasta la próxima